CYTER COSPLAY ¿Qué tal? Soy CYTER COSPLAY y voy a estar de jurado en el evento Bichini Sunfest 4 que se hace el 12 de noviembre y bueno, acá estoy dando mi mayor esfuerzo para poder terminar mi... Joder Hola, ¿qué tal? Soy CYTER COSPLAY y voy a estar de jurado en el evento Bichini Sunfest 4 que se hace el 12 de noviembre y acá estoy poniendo muchas ganas para poder estrenar mi nuevo traje en el evento y bueno, me voy a sacar fotos y todo así que bueno, los espero allá esta es mi escuelita de cosplay ¡Acá está la droga! ¿La droga? No boludo Bueno, entonces los espero allá Bueno, muchas gracias para todos los que van y todo y mucha buena onda, nos vemos Chau 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 Gracias.